te ofreces de material y aquí que me entra que me entran o me habéis visto si estás en esa época igual te entra un gilgab así que si teniendo un poco de suerte igual de me qué pasa familia de rise of kingdoms nuevo vídeo de un nuevo invento cartas en equipo tengo 41 cartas para gastarme y lo haré en este vídeo así que vamos para allá el nuevo invento cartas en equipo y las cartas son de compra como siempre lilith aquí no regalan a las cartas son de compra yo me compré algunos paquetillos tengo 41 cartas que voy a gastar ahora en este vídeo con vosotros gentes y lo hacemos como capitán porque como capitán porque con capitán te dan más cartas fácil la probabilidad depende lo que elijan otros y la suerte que tengan los otros pues te dan más vamos a hacer emparejamiento los comandantes que veis aquí eso depende en la época que estéis vosotros yo como estoy en cada 3 o sea antes de conquista pues me vienen estos comandantes si vosotros estáis más adelante o es entrenar otros otros comandantes no como para cal harald lo que sea gilga eso ya depende de en qué época que estés no el emparejamiento es un porgo largo chavales no funciona tan rápido la verdad es un poco lamentable pero bueno gente hemos encontrado equipo después de esperar unos cinco minutos ahora yo puedo elegir aquí las cartas que quieras cojo esa y la que se quedan libres pues para mí no y eso ya así independe de la que tengas te van metiendo cosas bueno me entró 215 una estrellita otra estrellita bueno no me entraron cabezas chavales mala suerte no me entraron cabezas bueno otra vez si ya tienes equipo eso ya luego es más será rápido no pero no hemos tenido suerte porque la verdad que no me entra de una cabeza chavales qué asco bueno vamos a esperar otra vez hasta que venga uno más bueno ya está aquí que rápido vamos a ver elegimos carta otra vez cogemos esta vamos a ver las otras también son mía en cuanto ellos se elijan a ver a ver bueno una cabeza algunas estrellitas otra vez 3 de 8 a ver más estrellas y aquí me entra bueno 5 saladino y saladino ya lo tengo maxado y aquí el rey nuestro aquí rompiéndolo el vídeo con ese eso bueno por ahora bueno ya vale no por ahora mal asunto al asunto porque no me entra nada la cosa saladino ya lo tengo bueno para mí este evento es un poco malo porque yo tengo todos los comandantes maxeados de antes de la conquista y pues eso si me entra el saladino si me entra constantino es que lo tengo vale más saladino 6 veces de 8 una caja de materiales 2 de 15 más estrellas y aquí que me viene una cabeza dorada vale bueno bueno vamos otra vez vamos otra vez ahora tenemos que esperar otra vez hasta que entre uno más aquí está ahora elegimos el de aquí abajo sacata vamos a ver los otros también son míos a ver más aceleradores cofres de material y aquí que me entra que me entran o me habéis visto si estás en esa época igual te entra un guild gap así que si teniendo un poco de suerte igual de me tenáis un comandante y yo como ya los tengo no tengo suerte y a ver aquí a mí que entra a ver no está mal a ver no está mal la verdad que no está mal le damos otra vez pero si tienes el comandante maxiado te dan las cartas otra vez o sea que tampoco es tanta mal yo lo que quiero son cabeza doradas esas cabezas papi vamos allá bueno vamos a ver si encontramos dos más y este le da ahí al vamos para allá pero esperando a los compañeros un minuto vamos a esperar un minuto a ver chaval y pulsa 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 bueno sabrá dormido bueno eso sí que un poco lamentable la espera es guau bueno van encontrando gente otra vez falta uno ahí vamos bueno vamos a ver esta de medio ahí coge esa coge esa coge esa como que coge esta yo no quería esa tengo unos pelos lamentables chavales 3 2 1 bueno bueno más aceleradores y aquí que sale aquí sale una cabeza tanto chingui chungui por una cabeza y a este elemento a mí la pacal 5 cabezas de pacal vamos y a mí una cabeza bueno más aceleradores estrellas bueno le damos otra vez por eso hay otra otra voy a buscar bueno vamos encontrando otra vez gente vale falta uno más vale perfecto ahora yo quiero este aquí abajo ese es mío vamos a ver 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 tengo los 3 del medio 15 2 de 15 de aceleradores aquí me entran una cabeza con una cabeza con santino ya lo tengo también pero nada la carta vamos a la otra vez lo lamentable es que no veo cuántas cartas tengo aún aquí no pone nada no sé cuánto tengo podría ponerlo pero no menos no lo ponen pero bueno tan 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 bueno el evento o las cartas de equipo no está tan mal si bueno yo es que tengo todos los comandantes ahí ya terminados con pericia y a mí solo me dan las cabezas pero para la gente que no tenga un Gilga o lo que sea no está mal claro este compra no es mucho de free to play pero bueno ya sabemos cómo es Lilith y si dan esos dos le puedo dar otra vez bueno puedo ir a ver a ver si voy para atrás le doy aquí le ¿quién era? ¿la sana de cartas? no aquí 7 tengo aún bueno 7 tengo aún le puedo dar una vez más si le dan estos y aquí luego se termino pero la verdad que me han dado un montón de estrellas algunos aceleradores y cabezas muy pocas muy pocas creo que tenía vamos a ver creo que tenía 670 o algo así no no es verdad el carbox también me lo ha dado y luego los 10 del recarga bueno no me han dado mucha cabeza como unos 6 o algunos 7 pero no no es gran cosa la verdad no es gran cosa lo que me han dado pero aceleradores sí que me han dado bastante aceleradores sí el otro no lo que quería yo cabezas no vaya bueno uno ha entrado o una bienvenida Jim el otro los siempre está aquí bueno Shadow también se unió bienvenido Shadow y Lunatic también bueno vamos a escoger uno de aquí arriba este ahí bueno Christmas el otro no la ha cogido dos faltan bueno vamos a ver más estrellas aceleradores 3 de 8 2 de 15 otra estrella para ahí aquí va con reconocimiento de nivel 7 no me interesa a ver que la mete el 5 de apacal muy bien y a mí una cabeza una cabeza vaya tela a ver no le puedo dar más no tengo creo que solo uno vamos a ver si uno tengo vamos a gastar este luego ya se terminó pero la verdad para la gente que no tienen los comandantes como yo como yo ya casi todos terminados no está mal porque entró un Gilga con 10 cabezas o sea uno para desbloquearlo si no lo tienes y 5 de apacal donde estoy no sé aquí otro 5 de apacal yo estoy bueno una estrella chavales a ver que entra una cabeza bueno no está tan mal te dan muchos aceleradores y si vamos no puedo más no no sí y si vamos aquí a ver las recompensas aquí se ven este es mi problema yo tengo Consatino con pericia Salerín con pericia Eduardo con pericia o sea que para mí es un poco tela pero te pueden entrar 5 esculturas pero la probabilidad es muy pequeña las otras de los comandantes es más grande veis aquí 5 esculturas de comandante legendario 0,049 así que casi casi nada luego lo que sí que te dan mucho son aceleradores veis aquí la probabilidad es muy grande y eso o sea si no lo tienes maxeados como yo y si queréis os enseño que los tengo ya no lo voy que los tengo ya maxeados aquí veis Saladino maxeados aquí veis Constantino maxeados Eduardo creo que anda por aquí abajo aquí abajo está Eduardo o sea que todos esos comandantes para jugar KBK3 están maxeados así que para mí es un poco tela porque la probabilidad que te entren 5 cabezas es muy baja así que para mí casi bueno no vale la pena los aceleradores están bien pero no te vale la pena es mejor si bueno si saliera el evento más tarde o sea yo estoy aquí aún en temporada 3 4 días que faltan 4 días faltan y luego ya 2 días más y vamos a la conquista o sea ya para acá BK4 y para mí eso sí que ya valdría la pena porque yo no tengo Gilga no tengo Pakal tengo este eh o veis no tengo a Gilga no tengo a Pakal o sea que valdría la para mí la verdad la verdad porque la problema es más grande pero así lamentable para mí pero nada chavales quería hacer un vídeo para enseñaros cómo es y para hacer contenido claro y si os ha gustado darme por favor like suscribiros a mi canal para que pueda seguir estos vídeos y nada gente os deseo felices navidades fiestas lo que sea y nos vemos en otro vídeo adiós chavales 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 Gracias por ver el video.